Una de las teorías más aceptadas actualmente acerca de la formación de la luna, nos dice que ésta se formó cuando un enorme cuerpo celeste impactó contra la tierra cuando el sistema solar aún se estaba formando, y de este impacto el material resultante se convirtió en la luna que tenemos. Pero, ¿cómo sabemos esto? ¿Cómo sabemos cómo se formó la luna? Yo soy Elín, El Ingeniero. Comencemos. Durante toda la historia de la humanidad han existido muchos mitos y leyendas sobre la formación de la luna, nuestro satélite natural. Sin embargo, la primera persona que se aventuró a proponer una teoría científica basada en la observación fue George Darwin, hijo de Charles Darwin. Él, teniendo conocimientos sobre la formación planetaria, que recién estaba tomando fuerza en aquel entonces, razonó que la luna debía haberse formado junto con la tierra cuando ésta aún era una bola de fuego joven. Esta teoría prevaleció durante más de 100 años, pero seguía sin ser comprobada, ya que la única forma de poder realizar experimentos y comprobarlo era con alguna muestra lunar. Después, en 1946, el geólogo Reginald Daly, desafiando la teoría de George Darwin, propuso que la mera formación estelar no hubiera podido colocar a la luna y a la tierra en sus respectivas posiciones actuales, por lo que Reginald propuso que la luna probablemente se había formado después de que un cuerpo muy grande chocara contra la tierra y los restos resultantes de esa colisión dieron origen a la luna. Hasta ese entonces, todo se mantuvo en meras conjeturas, pero eso cambió en 1957, cuando estalló la carrera espacial entre Estados Unidos y la ex Unión Soviética para demostrar quién tenía más poder tecnológico. Ambas potencias se propusieron enviar al primer hombre a la luna, siendo Estados Unidos el ganador de esa carrera. Y sí, sí llegamos a la luna. O sea, ustedes y yo no. Los humanos llegamos a la luna. Eso es un hecho comprobado, es una realidad tangible e indiscutible, pero si no me creen pueden investigarlo. Pero investiguen en páginas confiables, no vayan a páginas conspiracionistas. Es más, les dejo aquí este video para que vayan y se informen de todo. Antes de la carrera espacial, solo se tenían mediciones, tablas, cálculos y algunas teorías e hipótesis de cómo se había formado la luna, pero no teníamos evidencia sólida de ello. Cuando los primeros astronautas llegaron a la luna, además de tomar fotos en donde no salen las estrellas, una de sus tareas principales era recolectar muestras de polvo y rocas lunares, con el fin de ser estudiadas más a profundidad aquí en la Tierra. Cuando el programa Apolo finalizó en 1972 y todas las muestras lunares fueron entregadas en los laboratorios para su estudio, fue cuando finalmente, después de tanto esperar, teníamos en nuestras manos la primera oportunidad real de demostrar de una vez por todas de qué estaba hecha la luna y cómo se había formado. Se estudiaron las rocas traídas de la luna y se compararon con rocas de lava volcánica fría de la Tierra. Un gran número de científicos de todo el mundo participaron en los estudios, los cuales dieron como resultado que tanto las rocas que provenían de la luna, como las rocas que provenían del centro de la Tierra, obtenidas de la lava de los volcanes, estaban hechas prácticamente de lo mismo. Claro, con la principal diferencia que las rocas de la luna carecían de hierro. Pero no solo eso, las mediciones de las cantidades de isótopos de oxígeno en las rocas lunares eran exactamente idénticos a la cantidad de isótopos de oxígeno de las rocas de la Tierra. ¿Y qué significaba todo esto? ¿Cómo demostraba esto la naturaleza de la luna? Para que se den una idea de la importancia de este gran hallazgo, tomen en cuenta lo siguiente. Si tú tomas muestras de rocas de otros cuerpos celestes del Sistema Solar, como un asteroide, un meteorito o de Marte, estas muestras de rocas tendrán cantidades de isótopos de oxígeno todas diferentes, debido a que todos estos cuerpos celestes se han formado a distancias diferentes respecto al Sol. Todos los cuerpos del Sistema Solar han recibido capas de materiales en su superficie. Este proceso, en el que el material cae sobre algún cuerpo y va formando capas, tardó cientos de miles de millones de años. Por ello, debido a que cada cuerpo celeste se encuentra a diferentes distancias, cada uno recibió cantidades de oxígeno bien diferentes en su formación. Y como la cantidad de isótopos de oxígeno en cada cuerpo celeste es diferente, el hecho de que la cantidad de isótopos en la Tierra y en la luna sean idénticos, solamente puede significar una cosa. La Tierra y la luna tienen el mismo origen. ¡Ah! Entonces George Darwin tenía razón. La Tierra y la luna se formaron al mismo tiempo. Pues no tan necesariamente, ya que si tomáramos esta teoría, aún quedarían algunas dudas sin resolver, como por ejemplo, ¿por qué el eje de la Tierra está inclinado? ¿O por qué la luna tiene esa rotación tan peculiar? Sin embargo, la teoría de Reginald tampoco resuelve todas estas dudas. La teoría sobre la luna, que se formaba al mismo tiempo que la Tierra, fue descartada, ya que la luna carece de hierro, mientras que en la Tierra hay mucho hierro. Esto significa, que si ambos se hubieran formado al mismo tiempo, tanto la Tierra como la luna tendrían porcentajes de hierro similares. Pero ya que la Tierra tiene más hierro, significa que ésta se formó primero que la luna. La teoría sobre una luna que se formó en otro lugar del sistema solar sin hierro y luego se acopló a la Tierra, igualmente se descartó, debido a que las concentraciones de isotopos de oxígeno en las muestras lunares muestran que el material con el que está hecha la luna es el mismo con el que está hecha la Tierra. Fue hasta 1975, dos años después de que terminara el programa Apolo, que los científicos William Hartman y el Dr. Donald Davies propusieron su teoría sobre el gran impacto, en el que explicaban que en un principio, tanto la Tierra como la luna eran una sola. Hace 4.330 millones de años aproximadamente, un planeta del tamaño de Marte, bautizado como Thea, impactó contra la Tierra. Parte de la masa de este planeta se fundió con la de la Tierra, aumentando así su tamaño y su gravedad. El resto de fragmentos salieron disparados y la gravedad de la Tierra capturó a los que quedaron cerca. De este modo, estos fragmentos fueron formando un anillo de asteroides que orbitaban alrededor de nuestro planeta. Con el tiempo, los anillos se fueron agrupando y condensando hasta formar la luna que conocemos. El programa Apolo fue el que dio la clave para poder formular esta teoría. Y hoy en día, esta es la más aceptada. Pero todavía no es la definitiva. Ahora, aún hay muchas cuestiones que esta teoría no ha logrado resolver. Quedan muchas preguntas en el aire que no sabemos, ya que nos hacen falta datos, información. ¿Quién sabe? Tal vez alguna de las personas que está viendo este video, sea el futuro geólogo o astrónomo, que descifre esos misterios. Por ahora, lo único que podemos hacer es seguir investigando y cual detective es seguir encontrando y buscando aquellas pistas que nos acerquen cada vez más a la verdad. ¡Uf! Eso es todo por mi parte. Espero que este video te haya gustado mucho. Ya sabes, yo soy Elin, El Ingeniero. Si este video te gustó, déjame un buen like, suscríbete y nos vemos la próxima semana con más videos de ciencia como este. ¡Adiós!